Vamos a ver si se portan bien, vamos a ver, si se portan bien, si nos regalamos un saludo o algo, vamos a ver. Pero primero vamos a la voz de Kiba, ¿está bien? Kiba, ¿cómo? ¡Naruto! Te crees muy bueno peleando, ¿verdad? ¡Makamaru, ven para acá! Ay, como chico, digo, como ladras, ¿eh? ¡Makamaru, ven para acá! Te busco pelear con el tonto de Naruto, ¡pelea! Por lo menos, te puse al palo que roba nada. Ok.